Bailando en un mar Tus carnas volaban, las sabías llevar A mi me gustaba como las morías Y juntos nos fuimos a perdonar Que me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta como te vestís y como andás Me gusta tu pelo y tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a enjuagar Porque me gustas mucho Me gusta mucho Nena Y porque me gustas tanto Pero tanto Me gusta mucho Nena Y porque me gusta tanto No te vas a olvidar No te vas a olvidar Me gusta mucho Te vas a olvidar Te vas a olvidar Te vas a olvidar Eres obviamente Tú que eres Te vas a olvidar Y care Te vas a olvidar Te vas a olvidar Y que me gustar Me gusta mucho, me gusta mucho, nena, mi puta me gusta tanto, me lo canto. Me gusta mucho, nena, mi puta me gusta tanto, me lo disimula. Muchas gracias.